...sobre esta misteriosa desaparición de Honoria Narváez de Tumoyán, con 87 años, que padece principios de demencia senil. En el día de ayer tomamos contacto con la familia, donde existían algunas pruebas que están bajo investigación con la Fiscalía del Dr. Jorge Quiroga, donde analizan algunos detalles importantes cuando Honoria es vista por última vez el lunes al mediodía. Ya llevamos más de 72 horas y no hay novedades sobre la aparición de la mujer. En esto tienen que ver las pruebas con que el día de la desaparición, según los familiares lo que indicaron, era de que se había olvidado la dentadura, además la billetera con dinero, y también había arrojado la llave hacia el interior de la vivienda después de cerrar la puerta. Estos son detalles que están bajo la investigación, que el fiscal investiga minuciosamente por lo que puede llegar a culminar este detalle. Pero uno de los detalles más importantes fue, anoche aportado por la familia, donde al parecer se invitaría o se convocaría a declarar, se citaría a declarar, sería en este caso, a una persona que habría visto, lo decimos en potencial todavía porque esto vamos a ver qué resulta durante la mañana, a un masculino dirigiéndose o caminando junto a Noria, acerca de 10 cuadras de donde reside o residía en este caso. La verdad que esto es lo que hace crecer el misterio nuevamente después de tantas horas de la desaparición de la mujer en el departamento de Tunuyán. Esperando siempre, como ya venimos marcando, que aparezca sana y salva y que realmente se quite esta preocupación que tenemos aquí en lo que es el Valle de Uco. Totalmente, Leandro, y con estas temperaturas bajas, obviamente que la preocupación va en aumento. Esperamos y deseamos que tenga una pronta resolución con su aparición sana y salva, como bien decís vos.